Integrantes del Cabildo de San Martín Peras, municipio ubicado en la región de la Mixteca, negaron las acusaciones que denunció ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Gabriela Maldonado, ciudadana de esa demarcación. Me presento la mala noticia que hay en San Martín Peras, que está generado por la señora Gabriela. Bueno, dijo que nosotros la habíamos pegado, pero eso no sucedió, pues es falso, es falso y yo no he ordenado, pues ni he dado ni un orden para que el síndico o uno de los cabildos para que la golpeen. La persona antes mencionada señaló que dos policías municipales llegaron a su casa para llevársela sin que le explicaran cuál fue el motivo de su falta. Esta narró que mientras los elementos la sujetaban de las manos, su abuelo la agredió a latigazos por orden de la autoridad municipal, presuntamente por exigir sus derechos a pertenecer al cabildo de su municipio. Sin embargo, las autoridades afirmaron que todo se trata de un conflicto personal y de mala fe. Todo lo que dice ella es mentira. ¿Por qué? Porque ella tiene problemas personales. Si su abuelo le hizo lo que le hizo, porque él ya no, ya no lo soportaba su actitud como señora, mi respeto hacia nosotras como mujeres, ¿no? Pero ella ha pasado al límite. Es madre soltera, pero tiene hijo de diferentes padres, por eso es que el abuelo de ella ya no la soporta, pues X cosa, eso es algo personal. No tiene nada que ver con el cabildo, mucho menos ella no es de nuestro cabildo. Ante estas declaraciones, el presidente municipal Sergio Flores y la regidora de Vialidad Paulina Ortiz negaron rotundamente haber sido parte de este acto violento y esperan que sean notificados para determinar de qué forma legal procederán. Yo la vengo a desmentir, todo lo que dice ella es pura mentira. ¿Por qué? No sé qué es el coraje que tiene contra nosotros como cabildos. Según ellas dicen que son amenazadas. MBM Televisión.